El Juzgado de Asuntos Municipales de Mazatenango determinó que ya no habrán ventas en el interior del parque central, asegurando que esta acción es con el fin de mejorar el ornato de la ciudad. Con la finalidad de establecer un ordenamiento dentro de las mismas ventas, de manera que se pueda recuperar el ornato del parque, siempre no negándole el acceso a las personas a que puedan vender. Es decir, todas las personas pueden vender sus productos, pero lo tendrá que hacer en los alrededores del parque y en los lugares que la municipalidad establezca, porque tenemos entendido que hay personas que lo hacían dentro del parque, pues también ellos van a ser reubicados en los alrededores. Solo estamos recabando las medidas de cada puesto para que la oficina de ordenamiento territorial pueda pasarnos el informe del espacio que se puede considerar apto para cada venta. Dentro de los dos grupos, pues sí, efectivamente hay un grupo de vendedores que ocupa los espacios en el periodo de la mañana y otro grupo en el periodo de la tarde-noche. Entonces, los vendedores que tenían sus ventas dentro del parque van a ser reubicados en el turno de la mañana, ¿verdad? Se está trabajando con lo que es el ornato, se tienen planes de darle otro aspecto, otro tipo de iluminación, de tratar la manera de levantar lo que es el parque central, ¿verdad? Con limpieza, iluminación y todos los detalles para que todos, con todo, y los vendedores puedan colaborar para que eso se lleve a cabo. Las personas que venden alimentos y bebidas dentro del parque central, ellos tienen ahorita que realizarlo en los alrededores del mismo, debido a que dentro del parque, pues por el momento no está permitido, pero sí en los alrededores, ¿verdad? Ahí ellos se pueden ubicar para poder continuar realizando sus ventas.